Bienvenidos a Asia Pacífico 2024, yo soy Jorge Antonio Chávez y en esta edición del programa hablaremos sobre la cultura de negocios en el Asia Pacífico, aprenderemos sobre cómo se hace negocios con las economías asiáticas, también aprenderemos más sobre la regulación pesquera en el marco de APEC, así que los invitamos a acompañarnos en la siguiente hora del programa. El mes de mayo será un mes clave en la agenda de APEC, ya que en la ciudad de Arequipa tendrá lugar el foro de la mujer y la economía. Carola Román nos trae un informe especial en el que nos contará historias de éxitos de mujeres que rompieron la brecha de género a través de su incursión en los sectores de la ciencia y la tecnología. Adelante con un informe especial. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promueve la justicia económica y los derechos de las mujeres en la economía para cerrar las brechas de género. Por ello en APEC Perú 2024 esta problemática será preponderante. En Arequipa, el 15 y 16 de mayo se realizará el foro Mujer y la Economía y el 17 de mayo por primera vez dentro de la historia de APEC se realizará la reunión conjunta entre los titulares de los ministerios de la mujer y comercio. En el diálogo político de alto nivel, la mujer y la economía, las ministras de la mujer expondrán propuestas para mejorar la participación de las mujeres en espacios laborales, profesionales y políticos. Un tema importante es buscar la forma de atraer a los jóvenes hacia carreras de ciencia y tecnología. Con miras a cumplir este objetivo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables convocó a jóvenes exitosas que triunfan en este rubro. Desde nuestro sector nos comprometemos nuevamente a continuar promoviendo espacios de diálogo en los que las mujeres profesionales en el campo de la ciencia y tecnología puedan dar a conocer sus experiencias, sus trayectorias. El foro denominado Promoviendo el Empoderamiento Económico de las Mujeres en Carreras STEM se dio dentro del marco de APEC Ciudadano. En el Perú, solo el 38% de los títulos universitarios que se otorgan en carreras como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como carreras STEM, son otorgados a mujeres. Justamente para trabajar en cerrar esta brecha es que estamos en este foro que trata sobre empoderamiento económico de las mujeres y que forma parte de la agenda de APEC. En el foro escuchamos el mensaje de la ingeniera Emilia Paz, talentosa Arequi Peña, quien actualmente destaca en el gigante tecnológico Google. Sin embargo, al mirarme a mi alrededor, aún somos muy pocas las mujeres que ocupamos puestos en este sector y muchos menos las que tienen puestos de liderazgo. Por ejemplo, la gran mayoría de puestos de liderazgo son ocupados por hombres y donde se construyen las políticas que permiten el cambio en las empresas. Sin embargo, al igual que Emilia, muchas mujeres se abren paso y triunfan en carreras en donde todavía predomina la presencia masculina. Soy Tatiana Granados, soy técnica de mantenimiento de maquinaria pesada y las mujeres sí podemos. Visitamos a Tatiana Granados de 20 años. Ella estudió en el Centro Tecnológico Minero y se graduó dentro de un grupo de 24 estudiantes, donde solo cuatro eran mujeres. ¿Y por qué elegiste maquinaria pesada? Es una carrera que me llamó bastante la atención porque siempre vi que solo lo hacían hombres y me daba la curiosidad de que yo también lo podía hacer. Actualmente ella trabaja en talleres ferreiros, brindando mantenimiento a motores de 20 cilindros para las flotas mineras. Ella nos contó lo más difícil con lo que ha tenido que lidiar. Aún hay personas que no les gusta mucho trabajar con mujeres. ¿Por qué? Porque piensan que las mujeres no podemos. Entonces eso sí es como que lidiarlo un poco. A la fecha ella destaca en su área donde laboran solo ocho mujeres y más de 100 hombres. Pero estas mujeres triunfadoras saben que no solo luchan por ellas, sino que son inspiración para otras mujeres. Conozcamos a Andrea Guamán, una adolescente arequipeña, quien fue elegida entre más de mil jóvenes y viajó hasta la sede de la NASA en Houston. Ella fue premiada por crear un robot que ayuda a niños y niñas que tienen el espectro autista. No tengan ese temor a cumplir sus sueños porque realmente yo digo que incluso lo que antes era imposible hoy en día es totalmente posible. Así que simplemente sigan caminando hacia adelante y nunca se rinden. Tras esta experiencia en la NASA, los sueños de Andrea traspasan toda frontera. Quisiera estudiar ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Aeroespacial especialmente porque esa es la más inclinada al rubro que quiero seguir, que en este caso es la construcción de cohetes y también ser como tal astronauta. No cabe duda que la mujer en la actualidad es pieza preponderante de la economía global. Y es que el empoderamiento femenino trata de conseguir igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. En nuestro país, si bien es cierto, se ha trabajado muchísimo en los últimos años para conseguir este objetivo, todavía existen barreras por vencer. Por ejemplo, en el 2022, Deloy señaló que uno de cada diez cargos de liderazgo son ocupados por mujeres. Siempre dar lo mejor de sí. Temas como inclusión financiera, el acceso de mujeres emprendedoras al financiamiento formal y la prevención de la violencia contra la mujer serán otro de los ejes principales del Foro Mujer y la Economía. El intercambio de experiencias y de lecciones aprendidas permitirá eliminar obstáculos los que actualmente enfrentan empresarias, profesionales y estudiantes de las 21 economías de Asia-Pacífico en su camino al crecimiento y empoderamiento económico. Y después de haber conocido más sobre el Foro Mujer y la Economía que se desarrollará en Arequipa, vamos a con una interesante entrevista con Rubén Tan, que es asesor del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú para el proyecto PUP Asia. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a Asia-Pacífico 2024. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Estoy muy contento. Rubén, quisiera que nos cuentes cuál es la influencia que tiene la cultura en el estilo de negociación en Asia. Es una pregunta muy interesante porque a veces hablamos de simplemente hacer negocios, ¿no? Pero es importante para hacer negocios, especialmente en la región del Asia, conocer su cultura. Ahora, conocer su cultura no solamente es conocer ampliamente su cultura, hay que conocer la cultura de cada país, inclusive la cultura, las formas de hacer y los procedimientos y negociación que se hacen cuando quiero tener una relación comercial con estos países. Hablamos, por ejemplo, del caso de China, formas diferentes, Corea también, Japón, y así podemos hablar de las economías de APEC o de todo el continente asiático. Son formas diferentes, pensamientos diferentes, que a veces para el negociante o negociador internacional o occidental les parecen un poco raras y a veces diferentes o contradictorios en algunos casos, ¿no? Por eso el entendimiento de la cultura es básico y forma parte de una parte muy esencial para hacer negocios con este continente asiático. Y precisamente cuando hablamos de la cultura tenemos que entender que existen diferencias entre la manera en que nosotros vemos el mundo y la manera en que el mundo se ve desde el Asia. ¿Cuáles dirías que son las diferencias fundamentales que existen entre la cultura de hacer negocios y el protocolo entre América Latina, concretamente entre el Perú y las economías de Asia del Este? Sí. Bueno, hay muchas diferencias. En primer lugar, podemos formalizar ciertos criterios patrones comunes. Por ejemplo, en el caso, digamos, de tener una visión a largo plazo. Normalmente nuestros países están muy empeñados a tener negocios de corto plazo, inmediatamente. Pero aquí, en el caso del Asia, puede ser cualquier país, puede ser China, Corea, Japón. Estamos hablando de una visión de tener una proyección, no en el momento, sino para muchos años. Y tener una constante, buscar un proveedor, digamos, de muchos años que inclusive se convierta con los años también no solamente en nuestro proveedor, sino en nuestro amigo. Y también en el caso del protocolo, pues hay ciertas formas que varían de acuerdo a cada país. Desde, por ejemplo, obviamente un tema también muy, digamos, que es uniforme es, por supuesto, la puntualidad. Cosa a veces un poco complicada en nuestros países, ser muy puntuales en las reuniones de negocios. Hay un estilo también de cómo se presenta una delegación china o una delegación asiática, una mesa de negociación frente a un par, en este caso peruano, donde hay un jefe de delegación, unos otros funcionarios que lo acompañan y el estilo y la forma de cómo empiezan en su negociación es diferente en Occidente. Para empezar y tener un conocimiento muy claro, o sea, me escucho eficiente al momento de hacer negocios con estos países, esas economías, hay que tener muy presentes estos criterios porque de alguna manera puede, en algún caso puede malograr la negociación, puede traer abajo un negocio por ciertas reglas de protocolo que no se mantienen. Por ejemplo, en el caso de la puntualidad, un negocio se puede echar a perder porque una contraparte no llega a tiempo a una reunión de negocios. Entonces, hay que ir, como digo, hay ciertos patrones comunes, pero también cada país tiene sus particulares y también cada región. Por ejemplo, si hablamos de China, que es tan grande, podemos decir, bueno, el norte es diferente que el sur, la parte central y la parte este-oeste, cada, como tú sabes bien, tienen diferentes etnias y diferentes culturas y actúan y piensan y hacen las cosas de manera diferente. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Rubén, tú has vivido siete años en Asia del Este y entiendes que detrás de la manera de hacer negocios, detrás de la manera de relacionarse, hay un sustrato filosófico y cultural. Y en Asia del Este el confucianismo es muy importante. ¿Cuál es la impronta del confucianismo en la forma de desarrollar relaciones y en la forma de hacer negocios? Sí, es una pregunta muy interesante porque nos ayuda a definir que la cultura oriental, muchos de ellas, están influenciados por el confucianismo, por el taoísmo, incluso también por el budismo. Entonces, en el caso de Confucio, que es un pensamiento universal, en la forma de ser de la sociedad china, en la forma de actuar en el pensamiento, por ejemplo, en el pensamiento de pensar en el colectivo, no en el individuo. Cuando se hace negocios, pues uno piensa que tiene que haber un beneficio mutuo para ambas partes, y un beneficio también como colectividad. Eso se aplica a los negocios, pero se aplica obviamente en la relación de familia, en la influencia que tiene en la formación de la educación. Como tú sabes bien que Confucio fue un educador, un filósofo, pero también un educador donde el éxito depende un poco de la formación educativa. Y por eso tanto se invierte en educación en estos países, que tienen una alta capacidad técnica, que permite, pues, cuando estén en el ámbito profesional, tener un gran desarrollo, mejor dicho, una negociación muy eficiente, y sean altamente calificados en sus posiciones. Por eso, el confucianismo, de una manera, marca la forma de ser de una sociedad. En este caso, estos países de Asia, particularmente China, y marca cómo Confucio, de una manera, nos sigue vigente actualmente, a pesar de que han pasado siglos, desde que, bueno, ya no está, bueno, el maestro Confucio, pero marca la forma de ser todavía en la sociedad china. No, sin duda, es un gran pensador, y el confucianismo también ha impulsado este pensamiento meritocrático que existe en Asia del Este, la cultura de los exámenes imperiales, de lograr tener movilidad social a través del mérito. Rubén, cuando se hacen negocios, hay dos conceptos muy culturales, muy importantes, sobre todo en la sinósfera, en el mundo que tiene influencia china, que es el concepto de Mienzi, que es cara, y el concepto de Quanxi, que es relaciones. ¿Podrías explicarnos en qué consisten estos conceptos? El concepto de Mienzi, que es como se puede llamar en inglés o en español, como salvar la cara, o no perder la cara, lose face, como se dice en inglés, es un concepto fundamental en la cultura china. Implica no poner en una situación embarazosa a nuestra contraparte. Hay situaciones límite en el cual, por ejemplo, en el caso de los negocios, por ejemplo, en plena reunión de negocios, un asistente del negociador principal le corrige la plana en plena reunión. Eso es terrible en el momento, ¿no?, para un negociador calificado, un jefe, un gerente general, un presidente de la compañía, porque lo desnuda, le quita un poco su capacidad de decisión, su capacidad como jefe, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? O sea, eso hay que evitarlo, y también hay que evitar nosotros, como contrapartes occidentales, hacerle pasar a situaciones embarazosas también a estas personas, ¿no? Si no, como estamos hablando de una negociación que se discute en base a argumentos, ¿no?, sin, digamos, imponerse, digamos, agresivos, ¿no es cierto?, sin hablar un poco, ¿no? Todo está en base un poco a la discusión, en base a argumentos. En el caso de negocios, pues, si es un precio, ir negociando, que son duros, obviamente son negociadores muy duros, la gente del Asia, pero de no hacerle pasar situaciones embarazosas. Se aplica a muchas cosas, es un concepto que se estudia mucho, al igual que lo voy a explicar también el caso del Quan Chi. Debemos tenerlo presente cuando hagamos negocios con países del Asia. En el caso del Quan Chi, se dice que en China, si uno no tiene Quan Chi, no puede hacer negocios, ¿no? Y aquí ha leído el tema de Quan Chi, que es un término a veces difícil de traducirlo en español, ¿no? Ha leído un poco esas situaciones de, digamos, de reciprocidad, conexiones de un lado y otro, o de un favor, ¿no? Que después es replicado por la otra contraparte para obtener algo, ¿no? Por ejemplo, si yo te invito, tú me dices, Jorge, yo necesito conversar con ese gerente en general, yo te ayudo a conseguir esa cita, porque sé que esa persona tiene una capacidad de decisión. Y cuando yo te pido ese favor, de manera contraria, conocer a ese presidente de una compañía peruana, tú me dices ese favor. Ahora, hay que distinguirlo, obviamente, de lo que es lobby, ¿no? Muy diferente completamente, ¿no? O a veces se piensa que tiene un carácter un tanto ilegal, pero no es así, ¿no? Es una parte esencial de la cultura china en la cual uno trata de tener unas conexiones importantes para lograr nuestros objetivos, sean sociales, personales, y en este caso, de negocios, ¿no? En cuanto al tema del lenguaje, el lenguaje que se utiliza en una negociación, porque en Occidente se suele ser un poco más directo, sobre todo, por ejemplo, los angloparlantes. El inglés es un idioma lineal, que es un idioma muy directo. ¿Cuál es la diferencia que existe con el lenguaje y la comunicación en Asia? ¿Hablamos de un lenguaje directo o un lenguaje más bien indirecto? ¿Se dice no con facilidad? Sí, por ejemplo, sí. A veces es un poco la dificultad, a veces que cuando yo explico algunas charlas o una clase sobre el tema de la dificultad que tienen a veces los chinos o las personas de Asia para decir no. Por ejemplo, un mensaje de correo electrónico que uno les manda, por ejemplo, no sé, una cotización, y no nos responde, ¿no? Se puede interpretar que o no lo ha recibido, ¿no? O no lo quiere, no quiere, ya no está interesado. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar a esa respuesta un poco evasiva o incluso un poco difícil de comprender? Es clarificar el mensaje. Es decir, usted me mandó mensaje tal fecha o usted me dijo, le habíamos enviado esta propuesta, ¿acepta o no acepta? Porque a veces podemos entender de manera errónea que si no nos contesta es no, ¿no? Pero muchas veces en otros países de Asia, por ejemplo, por ejemplo, con el caso de Japón, se toman todo el tiempo del mundo para analizar cada detalle. Y a veces la respuesta no necesariamente es no, sino que lo hemos estado pensando y luego toma una decisión y dicen o sí o no. Pero cuando es sí, ya han analizado todo el proceso y los datos y si es beneficioso este negocio. Teniendo en cuenta también, Jorge, que digamos que la toma de decisión no es de una persona. Pasa por muchos departamentos en el caso de Japón. Entonces toma su tiempo y por eso a veces en el caso del occidente estamos presionados de que nos den una respuesta inmediata cuando no necesariamente es así. Pero sí, es necesario clarificar si realmente están interesados o no en el negocio. Claro, sin duda. La cultura del tiempo también influye en la manera de hacer negocios. Nosotros ahora vamos a una breve pausa y volvemos con más en Asia-Pacífico 2024. Para efectos de tener un mayor éxito en una negociación con cualquier país del Asia es importante y sería muy recomendable aprender su idioma. Y estamos de vuelta en Asia-Pacífico 2024. Y estamos en una entrevista con Rubén Tang quien es asesor del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú para el proyecto PUC Asia. Rubén, quisiera que nos cuentes qué consejos le darías a personas que quieran hacer negocios con Asia. Bueno, es una pregunta bastante amplia pero también con mucho contenido. En primer lugar, conocer la cultura. Es decir, en primer lugar, conocer con qué país vamos a negociar. Si, por ejemplo, uno va a una feria en el caso, por ejemplo, a la Feria de Cantón entender esa provincia. ¿Correcto? ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se hacen las cosas? Pero un tema fundamental y ya que estamos hablando de cultura es, si bien es cierto, el comercio internacional se ha movido y se seguirá moviendo a través del uso del inglés. Sin embargo, ahora, para efectos de tener un mayor éxito en una negociación con cualquier país del Asia es importante y sería muy recomendable aprender su idioma. Por ejemplo, aprender el chino, aprender el coreano, aprender el japonés o indonesio porque, Jorge, digamos, son países importantes en la región de Asia-Pacífico. Ya no son, digamos, países, no son países pequeños. Hablamos de Tailandia con un ingreso inmenso en turismo. Entonces, lo que creo que quiero decir es que el inglés es recomendable y es muy necesario para una persona que se dedica al comercio internacional, conocer su cultura, pero el conocimiento de estos idiomas ayuda, refuerza, permite una mayor empatía al momento de negociar. Obviamente que nuestra contraparte si habla, en este caso, en el Perú, si habla en español, me gusta mejor. Pero en el caso nuestro, yo recomendaría justamente ese aprendizaje de idiomas. A veces, no necesariamente es tener un dominio completo del idioma, sino aprender un lenguaje básico que nos permita un lenguaje de sobrevivencia, pero también frases importantes como gracias, como cómo está, como cuesta, digamos, adiós. Eso demuestra no solamente que nos hemos hecho la tarea de investigar a esta empresa a nivel de datos, que conocemos su cultura, sino que hemos hecho, da un paso más, que es conocer su idioma. Y eso, al momento de tener éxito, es sumamente importante. Claro, eso demuestra también un interés, ¿no? Un interés. Y eso ayuda a generar una relación y sin duda es absolutamente fundamental. Rubén, cuando hablamos de Asia, a veces parece que estuviéramos hablando de un todo, pero existen, por supuesto, diferencias culturales entre los países de esta región. Hablemos concretamente de los países del noreste de Asia, por ejemplo, de Japón, de Corea y de China. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre sus culturas de negocios? Mira, gracias también por la pregunta, muy interesante porque a veces se entiende que todos los asiáticos negocian, todos los países negocian de manera igualitaria, no es así, ¿no? Cada país, como dije, tiene sus particularidades. Un patrón importante, general, que es, en primer lugar, que piensan a largo plazo. En todos los países, ¿no? Pero si hablamos de particularidades, el caso de China es un tema muy interesante porque los chinos tienen a negociar, son muy fieros, negociadores muy, muy, muy intensos, pero te pueden ir cambiando paso a paso mientras avanzan la negociación. Si algo no funciona, te lo cambian, ¿no? O sea, se va avanzando, digamos, avanzamos un paso y el siguiente paso no funciona, lo cambiamos, van avanzando. Es un poco el estilo chino, ¿no? El estilo coreano quizás también es similar, pero a veces los coreanos tienen esa cultura del pali-pali, ¿no? La cultura del rápido que ha tenido muchos, muchos, muchos meses para negociar y quieren a veces acabar muy rápido, ¿no? en pocos días, ¿no? Pero también piensan también en largo plazo, son muy analíticos y piensan, digamos, antes de tomar, lo primero es crear confianza, ¿no? Y después ya piensan en, ah, si les parece que tú eres una persona confiable para hacer negocios, sí, avanzando los pasos. Y en el caso del caso de Japón es muy importante porque a veces los japoneses se toman su tiempo, es decir, con uno quien sea, no es que uno le ofrece algo y te aceptan inmediatamente, ellos toman su tiempo, analizan los pros y contras, todas las variables, las implicaciones que tiene hacer negocio con esta empresa y, pero cuando han analizado paso a paso y ya toma una decisión y es positiva, eso ya no se detiene y van rápido y ya no hay correcciones en el tiempo, salvo, a veces puede suceder como una excepción, pero han analizado tanto las posibilidades, las cosas que hay que hacer y corregir y cuando ya está listo ese proyecto ya no se detiene y avanza hasta terminarse como se negoció hasta el último, entonces, pero los chinos, los coreanos, incluso la gente de Indonesia, Kafka o Italia, etcétera, tienen sus formas particulares de negociar, pero eso sí, lo que quieren como tema, digamos, general es que quieren beneficio para ambos, para ambas partes, ¿no? empezando en el largo plazo y que sean, digamos, socios confiables y socios, no solamente como socios, digamos, de estrictamente negocios, sino que se convierte en una relación incluso ya amical y personal, familiar, ¿no? y eso va, puede ir a largos años de 20, 30 años y eso, en términos de negocio es importante porque ahorra costos de buscar un nuevo proveedor, un nuevo partner y es beneficioso también para la estabilidad del negocio. Claro, sin duda, hemos visto cómo la cultura puede influir en la cultura de negocios, en la manera de hacer negocios y cómo favorece el desarrollo de relaciones. nos ha sido muy interesante conversar con Rubén Tan, quien es asesor del vicerrectorado de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú para el proyecto PUC Asia. Rubén, muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias, Jorge. Nosotros ahora vamos con nuestro segmento La Clase. Y ahora seguimos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy hablaremos sobre el proceso de ingreso del Perú al foro de cooperación económica Asia-Pacífico. Hay que situarnos en el contexto. Estábamos en el momento unipolar, inicio de los 90's. Ya se había disuelto la Unión Soviética. Estados Unidos emergía como la principal potencia del mundo. Pero también había habido un desarrollo importantísimo de las economías del Asia. La primera economía asiática e industrializarse ya en el siglo XIX había sido Japón y Japón. Luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial había tenido un proceso de reconstrucción y de reindustrialización que fue importantísimo. De hecho, en la década de los 80's había quienes se cuestionaban si acaso Japón iba a sobrepasar el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Y también se había dado el proceso de industrialización de los tegras asiáticos y de las nuevas economías industrializadas como Malasia y como Filipinas en la década de los 80's. Así que, sin duda, estábamos hablando del Asia Pacífico como la región económica más dinámica del mundo y el Perú estaba en un proceso de transformaciones. Había comenzado ya el gobierno de Alberto Fujimori y se habían implementado una serie de reformas económicas para propiciar la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional y propiciar una política comercial de apertura. Así que, es en ese contexto en el que el Perú comenzó a aproximarse a las economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. Y una de las primeras estrategias tuvo que ver con la estrategia diplomática. Había la necesidad de abrir misiones diplomáticas y consulares sobre todo en las economías miembros del Foro en el sudeste asiático y en Oceanía. Es así que, se abrieron, por ejemplo, misiones en economías como Filipinas, como Malasia, como Singapur, como Indonesia, como Australia y Nueva Zelanda. y se instruyó a los embajadores y cónsules en dichas economías para que desarrollaran relaciones con la administración pública de esas economías y para que promovieran el proceso de adhesión del Perú. Asimismo, también, ya lo hemos conocido por una entrevista que tuvimos con la embajadora Luzmira Zanabria, que fue parte de ese proceso, pues diplomáticos peruanos como ella participaron en las reuniones de altos funcionarios y comenzaron un proceso de cabildeo reuniéndose con los altos funcionarios que representaban a las otras economías miembro de APEC. Eso fue algo fundamental para poder recoger las observaciones que ellos tenían con respecto al proceso de adhesión del Perú y para saber cuáles eran las reformas que el Perú tenía que implementar para poder ser miembro del foro. Y es así que en el año 1996 se da un hito importante en la participación del Perú en APEC y es que el Perú es admitido en dos grupos de trabajo del foro de cooperación económica hacia Pacífico el de pesquería y el de turismo dos áreas que eran prioritarias para el Perú y así siguió el proceso de cabildeo recordemos que también el año 1995 había habido una visita muy importante de un líder de una economía como Malasia que era Mahatir Mohamed él había visitado el Perú en el año 1995 y había desarrollado una relación de cierta amistad con el entonces presidente Fujimori y había prometido su apoyo en el proceso de adhesión del Perú al foro de cooperación económica hacia Pacífico pero el proceso no estuvo exento de riesgos en muchos casos ajenos al proceso de negociación diplomática o a las reformas que había que hacer en materia económica tenía que ver más con temas de violencia y es que en el año 1996 se toma la residencia del embajador de Japón fue tomada por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru el MRTA y este grupo terrorista mantuvo secuestrados a cientos de rehenes en un principio y luego se redujeron a poco más de 70 y fue un periodo de muchísima tensión porque Japón por un lado le demandaba al gobierno del entonces presidente Fujimori que actuara con firmeza pero que a la vez cautelara la vida de los rehenes y se deslizó que iban a haber consecuencias muy importantes para el Perú pues si había muertes de rehenes así que bueno tras la operación militar Chavin de Huantar que supuso un exitoso rescate de los rehenes no murió ningún rehen japonés si murió un rehen peruano y murieron dos comandos pues el Perú pudo finalmente en la cumbre de Vancouver ser parte del foro de cooperación económica hacia Pacífico y contó con la venia del Japón de hecho el primer ministro Hashimoto de Japón visitó el Perú un mes después del rescate y comprometió su apoyo a la adhesión del Perú que ingresa como he dicho en la cumbre de Vancouver en 1997 y comienza a participar activamente en el foro en el año 1998 y desde ese entonces hemos presidido el foro en tres oportunidades en el 2008 en el 2016 y en el año 2024 y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de TV Perú Noticias en YouTube en Instagram y en X ahora vamos a un corte y volvemos con más en Asia Pacífico 2024 El impacto del cambio climático creo que ya es algo que está y que prevenirlo ya prácticamente no hay mucha posibilidad pero sí la adaptación al cambio climático es fundamental no hay no hay no hay no hay no no Y seguimos en Asia Pacífico 2024. Y ahora vamos a tener una interesante entrevista con Mónica Rojas Noac, que es la líder del Grupo de Océanos y Pesquería de APEC. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Mónica, quisiéramos que nos cuente, ¿cuál es el trabajo que realiza el Grupo de Océanos y Pesquería de APEC? ¿Y cuáles son sus prioridades? Bueno, el Grupo de Pesca y Océanos de APEC está primordialmente enfocado al desarrollo de acciones para la sostenibilidad de los océanos, incluyendo los recursos de pesca y acuicultura y la protección del medio ambiente marino como principal foco de actividad. Ahí, con ese principal objetivo, las economías se reúnen a discutir sus problemáticas y a plantear oportunidades de desarrollo de proyectos e investigaciones que se asocien a tres ámbitos específicos que son los que dirigen las acciones del grupo y que se materializan en tres roadmaps o planes de trabajo, podríamos llamarlos. Uno orientado al combate de la pesca ilegal, como una de las principales amenazas para la sostenibilidad de los recursos del mar. Otro que se orienta a la prevención de los desechos marinos, que es una de las principales amenazas que afectan hoy en día al medio ambiente marino. Y un tercero de apoyo para el desarrollo de la acuicultura y pesca de pequeña escala, que tiene un foco en el desarrollo de esta actividad muy relevante para un grupo muy significativo de personas que dependen, sus medios de vida dependen de las actividades de pesca y acuicultura en las comunidades costeras de los países del Asia-Pacífico. Así que tenemos un rango de acción bastante amplio, pero todo relacionado principalmente con la sostenibilidad de los océanos y de los recursos del mar. Usted se refirió al tema de la pesca ilegal. Quisiera que nos comente qué es la pesca no regulada o no reportada y qué iniciativas o qué recomendaciones se han dado en el marco del Grupo de Océanos y Pesquería de APEC para atacar este flágeno. Bueno, la pesca no regulada y no reglamentada, tal como lo dice su nombre, son aquellas actividades extractivas que se ejercen sin respetar las normas que regulan la actividad extractiva pesquera. En todos los países, en todas las economías, miembros de APEC, en todas las regiones que tienen actividad extractiva pesquera, existen regulaciones que protegen la sostenibilidad de los recursos, que buscan ese sentido de protección. Ahí podemos incluir, por ejemplo, las cuotas de pesca, las vedas de protección de algunos recursos. Hay una serie de medidas de administración pesquera que buscan ese objetivo de la sostenibilidad. Y la pesca ilegal es aquella que no respeta estas reglas y que, por lo tanto, afecta directamente la sostenibilidad de los recursos y su disposición en el futuro y atenta a la actividad productiva en general de pesca. Ahora, ahí en el grupo, como yo les decía, tenemos la línea de trabajo establecida por este roadmap para el combate de la pesca ilegal. Y el objetivo que tiene es que, a través de la identificación de áreas de acción específicas, los países pueden presentar y desarrollar proyectos para poder materializar sus esfuerzos de protección. Tenemos, por ejemplo, áreas de acción que se refieren a la implementación de las medidas del Estado Rector del Puerto, que son una serie de medidas que buscan regular las actividades de pesca en alta mar sobre la base del control de la extracción y el desembarque de los recursos que se obtienen en alta mar, entre otras cosas, digamos, con esquemas de certificación, de las capturas y una serie de medidas. Tenemos otra área de trabajo que se refiere a la digitalización de los sistemas de control y a la implementación de estrategias y tecnologías innovadoras para el control desde la extracción hasta los consumidores finales de los recursos pesqueros. Y así una serie de medidas, pero el mayor sentido tiene que ver con que las economías manifiestan sus inquietudes, sus problemáticas, y se presentan proyectos para abordarlas y sus proyectos permiten compartir información, desarrollar encuestas o consultas para el levantamiento de brechas y ver cómo se puede apoyar para el logro de los objetivos. Mónica, quisiera que nos comentes sobre el impacto de los desechos marinos, del plástico, tanto en los ecosistemas marinos como también en los sectores productivos y en la salud pública. Sí. Bueno, uno de los focos que tiene este grupo también, como ya lo señalábamos, es prevenir el tema de la eliminación de desechos marinos y los plásticos ahí son muy, muy relevantes. Efectivamente, existe evidencia ya muy abundante respecto de la contaminación marina con plásticos y cómo el plástico, a través de su incorporación a los ecosistemas, está generando una serie de alteraciones. podemos encontrar, ¿no es cierto?, microplásticos en los sedimentos marinos, podemos encontrar primero el efecto directo del plástico en especies marinas, ¿no es cierto?, todos hemos visto esas imágenes terribles de animales atrapados en restos de plásticos, ese tema es muy importante también, pero luego avanzamos a los microplásticos que ecosistémicamente se han diseminado tanto a nivel de los sedimentos, de los animales marinos e incluso en general en todo el ecosistema. Y luego ahora tenemos el tema de los nanoplásticos, o sea, no siendo suficiente, los nanoplásticos que tienen una capacidad de incorporarse de los organismos vivos de una manera muy interna, digamos, llegando hasta las células que los componen. Ese efecto directo no ha sido totalmente definido, digamos, está como en proceso de investigación, pero la idea es que se genere en instancias, no siento, para poder discutir y avanzar en el conocimiento de cuál es el real impacto y el real riesgo que tiene la incorporación de estos micro y nanoplásticos en los organismos vivos. Pero sin duda, la prevención de que se sigan incorporando desechos plásticos al medio ambiente es en sí mismo una buena causa y es la que fundamentalmente se enfoca en el grupo. Es decir, en el grupo se han desarrollado una serie de proyectos que buscan ver cómo las distintas economías están manejando la disminución de la eliminación de desechos en general y en particular de plásticos a los ecosistemas marinos a través de una serie de herramientas de prevención, básicamente, y de recuperación de este tipo de desechos y basuras que van a luego progresar, ¿no es cierto?, a micro y nanoplásticos. Bueno, Mónica, uno de los temas fundamentales, no solamente en la agenda de APEC, sino de otras organizaciones internacionales, tiene que ver con el cambio climático y la afectación que el cambio climático tiene tanto en el sector de la pesquería como en el sector de la agricultura. Quisiera que nos hable un poco sobre esos desafíos. Sí. Bueno, sin duda, el cambio climático es un desafío transversal para una serie, casi todas las actividades humanas hoy día. Y en el caso particular de los ecosistemas marinos, estos son particularmente sensibles a los efectos del cambio climático. Durante la reunión hemos estado discutiendo algunos desarrollos de investigaciones que nos muestran, por ejemplo, que a propósito del cambio climático ha habido cambios en las poblaciones de los recursos disponibles, tanto en especies como en cantidad y en localización, lo que hace que la actividad tradicional extractiva se vea en riesgo, ¿cierto? Y tengamos una serie de personas o población cuya subsistencia depende de la explotación de los recursos marinos de un nivel sostenible y razonable, que no cuentan ahora con su, digamos, fuente de sustento. Y claramente eso es muy, muy desafiante para ver las opciones y alternativas que pueden existir para minimizar o contrarrestar este impacto. El impacto del cambio climático creo que ya es algo que está y que prevenirlo ya prácticamente no hay mucha posibilidad, pero sí la adaptación al cambio climático es fundamental. Mónica, ¿por qué es importante el trabajo que se desarrolla en el marco de grupos de aseanas y pesquería? ¿Qué impacto tiene en las políticas públicas de las economías y en la posibilidad de desarrollar cooperación técnica entre las economías miembro de APEC? Bueno, personalmente yo creo que el grupo de trabajo ofrece una plataforma única para compartir experiencias y desarrollar trabajo colaborativo. Bueno, todos sabemos que APEC es un foro no vinculante, es decir, está en su definición, en su fundamento, un foro de cooperación. Y el grupo de pesca y océano es, por supuesto, parte de ese sistema de cooperación. Acá las economías tienen la oportunidad de exponer sus problemáticas y de presentar ideas sobre proyectos a desarrollar en conjunto que permitan buscar, levantar información, determinar brechas y proponer soluciones a los problemas. Y eso se comparte y se discute y enriquece a las economías participantes para que ellas a partir de ahí tomen esas experiencias y puedan adoptarlas de acuerdo a sus propias necesidades para cambios eventualmente regulatorios o para generar buenas prácticas, por ejemplo, productivas o de manejo de recursos. Entonces, el grupo tiene esa posibilidad del desarrollo de proyectos, hay financiamientos específicos para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, de verdad, creo que es una excelente oportunidad para materializar el trabajo de cooperación, tanto entre los organismos públicos, pero también con participación de organismos privados, que es muy relevante en el grupo nuestro. La participación de, por ejemplo, ONGs, organizaciones no gubernamentales, que desarrollan labores bien importantes y específicas para el fomento de la sostenibilidad, la protección de los recursos. Y ellos también se incorporan en este trabajo colaborativo con sus propias investigaciones, pero también apoyando las investigaciones que proponen las economías. Es muy enriquecedor, la verdad. Qué importante es que haya esa cooperación entre el sector privado, el sector público y los actores de la sociedad civil. Le agradecemos muchísimo a Mónica Rojas Noa, que es líder del grupo de Océanos y Pesquería del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Muchas gracias, Mónica, por haber estado aquí. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nosotros vamos ahora a un corte y volvemos con más en el programa. Mónica Rojas Noa, que es el programa de Océanos y Pesquería del Foro de Cooperación Económica. Mónica Rojas Noa, que es el programa de Océanos y Pesquería del Foro de Cooperación Económica. Y ahora vamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y el día de hoy conoceremos a una economía muy importante del sudeste asiático, que es Filipinas. Las Islas Filipinas son un archipiélago que tiene más de 7 mil islas. Estamos hablando de un estado archipelágico que tiene una población de más de 100 millones de habitantes. Y que fue, estas islas fueron colonizadas por los españoles en el siglo XVI y estuvieron en poder de España por más de 300 años, hasta el año 1898. Y es en ese contexto en que las Islas Filipinas, cuyo nombre deriva del nombre del rey Felipe II de España, se convirtieron en un actor fundamental de lo que se considera la primera globalización, que se materializa a través de la ruta del llamado Galeón de Manila, que unía el puerto de Acapulco con el puerto de Manila. Pero que no solamente unía estos dos puertos, porque la mercadería que llegaba a Manila llegaba principalmente de la China. Estábamos hablando de seda, de porcelana y otros artículos que en ese momento eran considerados de lujo. También artículos de manufactura que llegaban a las Filipinas desde China. Filipinas tiene el barrio chino más antiguo del mundo, que comenzó, que se creó en el siglo XVI, el barrio de Binondo, y existían ya comerciantes chinos que participaban en este proceso de comercio. Esta ruta del Galeón de Manila se daba una vez al año y llevaba todos estos productos que venían de China y de otros territorios del sudeste asiático hacia Acapulco. Y desde Acapulco cruzaban el territorio mexicano, iban al puerto de Veracruz y transportaban la mercadería hacia la península, pero también hacia otras partes de los dominios españoles en el Nuevo Mundo. De hecho, incluso plata peruana y comerciantes peruanos participaron en este proceso de primera globalización. La plata peruana llegó hasta Manila y desde Manila hacia la China. Pero la historia cambia porque, como hemos dicho, en el año 1896 comienza el proceso de la Revolución Filipina con miras a una independencia. Pero esta independencia no se llega a materializar, sino bastante más tarde, porque en el año 1898 se da la guerra hispanoamericana, mediante la cual los Estados Unidos derrotaron a los españoles y les arrebataron Puerto Rico, Filipinas, también Guam. Cuba se volvió independiente, aunque con una muy gran cercanía a Estados Unidos. Y Filipinas se convirtió en una colonia de los Estados Unidos. Y esto dura hasta el año 1941, cuando los japoneses expulsan a los americanos y toman amplias extensiones del territorio filipino. Filipinas se convierte finalmente en un país independiente en el año 1946. Hay una pregunta muy curiosa. ¿Por qué en Filipinas, a pesar de ser un país con una tradición hispánica, donde los españoles tuvieron una presencia por más de 300 años y que en su idioma, el idioma nacional, que es el tagalog, existen más de 4 mil palabras del español? ¿Por qué en Filipinas no se habla español? Y es que, a pesar que era la lengua de las élites, el español no fue difundido a través de un sistema de educación pública, el que sí crearon los estadounidenses durante los años que tuvieron presencia ahí. Las Islas Filipinas y la República de Filipinas tuvieron un proceso de desarrollo económico importante también a partir de los años 80, como siendo parte de una de las nuevas economías industrializadas. El Perú no tiene un tratado de libre comercio con Filipinas en la actualidad, pero es una economía que sin duda es muy importante, tiene más de 100 millones de habitantes. Espero que les haya parecido interesante esta sección y recuerden que vamos a seguir contándoles más sobre las demás economías de EPEC. La próxima semana hablaremos de Australia. Y cerramos esta edición del programa agradeciéndole a DP World Callao por habernos prestado sus instalaciones como locación para la realización de esta edición. También le agradecemos a nuestros televidentes y a quienes nos siguen en las redes sociales. Y nos reencontramos la próxima semana con más de Asia Pacífico 2024. ¡Gracias!